no pero qué pasa que tal vez que quiero estoy haciendo y quiero que me lo contesten también la sharpshooter o la doctor 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 la cuestión es bien difícil es bien difícil pero no pero en serio que el ánculo era indiscutible en la cuestión del en color es que la manera en que el ángulo la aplicaba tú en realidad pensaba que ese hombre le iba a destrozar el ánculo a la persona es la manera la intensidad que le ponía a esa movida exacto así gritamos exacto qué pasa que en cuestión a bret hart ya te ibas viendo en cómo iba a ir trabajando iba aplicando como dijo ahorita te iba este trabajando la pierna ya tú veías la psicología que iba llevando y cuando lo aplicaba tú decías ok hasta aquí llegó porque ya estaba trabajando pero en cuestión es que el ángulo tú decías ok voy a ver pues podía aplicarse al principio como podía aplicarse al final y tú decías diablo este hombre le va a partir el ánculo aquí estos echados sabe que no había break no había cuál es mejor wow mano olvídate de técnica personal personalmente voy a poner redoble diablo brother cuando te tiras cuando saca el redoble es un va mano me voy a ir con creo que es que también mi gente cuando le aplicaba en el piso el tipo te trepaba era era todo era un complemento de todos sus acciones entonces me preguntas entonces no quieres que te dé después dicen qué pasa me pasé el tiempo pero no puedo decir más nada vamos allá dime lo que es impresionante lo es porque es que lo es pero a la vez que tú veías aplicar la sharpshooter tú sabía que no había bravo si no había break entonces él te la vendía con intensidad también o sea cuando ese pelo se meneaba tú sabes que iban a tapear ya mismo eso era todo cuando ese pelo hacía así la se game over punto y se acabó cuando el pelo se movía cuál es mejor cuál es mejor cuál es mejor para mí para mí Mike Mike cuál es mejor usted está haciendo unas preguntas tú estás haciendo preguntas como las preguntas la pregunta que hacen los mentes de a mí me quedan los ojos Mike The sharpshooter come on ok come on o sea no hay break y sin quitarle mérito porque me gusta lo que dijo este doctor este lucha de lo de core angle porque core angle la aplicaba de diferentes maneras de que estaban roleando en el piso del momento la tenía y todas esas cosas pero por ejemplo también hace algo con la sharpshooter es más difícil coger dos piernas es más fácil aplicarla es más fácil aplicar la de core angle pero hay que tener más habilidad para aplicarla a sharpshooter mira si Brehart le aplicó la sharpshooter a Yokozuna no 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 eso que dice Mike eso que tiene más habilidad no 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 para mí la para mí la mejor bueno con tu madre explicar por qué para mí es más habilidad ok pues dale explica por qué bueno porque un anchor lock básicamente tú puedes tú puedes cogerlo lo tienes y ya la sharpshooter tienes que trabajar las dos piernas nooo no está mal no perdona a mí pero el corangor también tenía el rap el rap around sí eso fue después cuando él como que le añadió eso y por eso yo dije al principio pero escucha esto pero escucha esto yo dije al principio que la de core angle también que él tenía muchas maneras diferentes de aplicarla y lo dije sí y eso es lo que yo me refiero por eso la hace mejor que la sharpshooter nooo y la puedes sacar la puedes sacar de todos lados Mike no 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 pero es que también la sacaba de todos lados puede hacer lo mismo con la sharpshooter seguro que sí e inesperadamente tú no sabías de dónde ángel la podía sacar y lo vimos en la lucha de john michael con en la lucha de john michael con sí en la de misterio pero Brehar lo vimos en la de misterio en todos lados te digo más te voy a decir más cuando Brehar ok no y hemos visto todas esas veces como que el corangor lo pudo hacer ok muchas de las veces como Brehar la hizo con Mr. Perfect, Perfect le tiró una 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 un machinaza de pierna se la vio en el piso y se la hizo Billy Kimmel le fue a hacer una harry corana a Brehar lo tiró y le hizo la sharpshooter desde una harry corana Brehar podía hacer todas esas cosas también con una sharpshooter intensidad el ancor lo intensidad de la mano exacto que tiene más intensidad es que yo es que también es que es que para mí la sharpshooter fue protituida protituida por detrás por tu funda gente no para mí la cállate 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 qué es más qué tú acabas de decir a mí tú no me decías 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 no estoy hablando contigo no estoy hablando contigo no estoy hablando contigo estoy hablando contigo tiempo 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 tú me respetas a mí brother más respeto yo te respeto a mí para bueno tiempo tiempo a mí Hugo me trajo aquí para para debatir con usted entonces tú no me decías a mí tú no me decías a mí tú no me decías a falta de respeto ok tengo la lista de firmas para poder sacarte de aquí de ahí una vez y por todas porque así me invito como en falta de respeto a mí se lo faltas a la a los fanáticos a los mentos que vive se lo falto no 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 negativo ese es el problema tuyo brother hermano ya te hablaban me tiré el pin hermano en serio hermano eh mira la silla la pobre silla bendito no 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 es que hermano es que a veces de momento que iba a decir ah cállate tú eres un mente mía jamás y nunca te atrevas a comparar the sharp shooter of the rock con la de brejal eso es una blasfemia y debería no voy a hablar más nada doctor tú me estás diciendo a mí si Crangle hubiese aplicado el sharp shooter a Crangle que hubiese quedado 50 veces mejor porque la manera la intensidad que él le ponía la expresión de cara era increíble doctor te estás pasando te estás pasando te estás pasando espérate el que sabe de lucha el que sabe de lucha y conoce y sabe las facciones cuán importante es para vender una llave específicamente un submisión exacto es importantísimo brother porque tú tú me puedes decir a mí yo te puedo aplicar un sharp shooter estoy así que muchas veces Brett sale la cara que ponía exacto o te voy a aplicar un sharp shooter y te pongo no me confundas no me confundas en las piernas no me confundas no me confundas ricky bandera en este de conversación por favor ricky bandera ricky bandera ricky bandera ricky bandera ricky bandera doctor escúchame yo te voy a decir algo verdad que cuando de rock aplicaba las chaschures se veía con más intensidad ricky bandera tiene una clase de suerte que sabio vega a mí me dijo no lucha no le meta las manos tranquilízate por favor no le falta la madre ricky bandera el que sabe el que estaba conmigo ese día sabe lo que pasó no quiero entrar en detalle no quiero entrar en interioridad preguntando doctor contéstame ahora que me me escupito a ver quien te saque más puesta ricky bandera las voces dicen no mano Mike Jagger ya está Mike Jagger ya está ya hermano tú me tienes a mí en serio yo en el poco tiempo es un lazo y te voy a hacer como El Factor entonces doctor lucha doctor lucha cogió un par de veces a El Factor yo me acuerdo mira a mí ricky bandera me dio un sillazo el tipo es un bruto para empezar el tipo es un bruto el tipo es un bruto ajá que por poco mete un bondeo de la mano brother que si yo no me protejo el tipo es un bruto verdad wow wow con las confesiones del doctor doctor tu vas a preguntar verdad verdad que cuando The Rock hacía la Chapshooter la hacía con más intensidad que Brett vete pa'l carajo tú eres un desgraciado Albert tú me veías la cara de The Rock cuando la aplicaba es que The Rock estaba parado la 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 mira Rock se lo aplicaba con las nalgas en el aire ni aplicaba presión mira yo voy yo voy a tener que ir pa' killing alber 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 ahí no te lo puedo darle verdad no alber no puede no tú estás ahí arriba con los mentes de mimes y los mabrones wow wow no creo tampoco así más respeto a alber porque él tiene su opinión también bro esa no porque no sea la misma opinión tú ya significa que es un menter exacto no no porque la opinión mía es la que cuenta tú lo entiendes ah mira doctor mira oye el doctor contestó contestó la pregunta sí doctor doctor dijo que no doctor dijo que no y que tú crees para mí corango tiene la mejor para mí corango tiene la mejor se la apagó se la apagó la luz a Mickey que está y fue tan mala parte de atrás de Mickey que ahora le acaban de apoyar la luz a Mickey es para que siguen sabe es que te digo son las cosas son las cosas son las cosas que pasan cuando tú estés esas son las vibras que tú traes esas son las vibras que tú traes eso es mamá Juana esa es mamá Juana oh mamá Juana mamá Juana mamá Juana mamá Juana por favor mamá Juana mamá Juana mamá Juana mamá Juana mamá Juana mamá Juana de que hoy por la noche el Kevin Jagger tenga la peor el peor sueño de su vida por favor ¿Qué hice yo ahora? ¿Qué dicho tengo yo aquí? ¿Qué carajo hice yo? yeah es mayor por favor arrancar en los pantalones de manera tal en el isaac que se cae encima queremos